¿Qué más? Sí, ¿qué más? Astrid. ¿Quién más? Ya. Es que me tienes nerviosa. No, no estés nerviosa. Nerviosa estoy yo, pero por date. No, soy que no sabía nada. O sea, yo llego aquí. Habla los nombres, habla los nombres. Porque todo esto aparece hoy que está muerta. Mami, es que yo no vivo aquí. El día de los reyes te enteraste. No. Que ya estaba grave. Sí, te enteraste. No sabía nada. Y te reíste. No, yo no sabía, escúchame. Sí, sabía. Yo no sabía nada, me vengo enterando ahorita. ¿Cómo no sabes si pusiste en el Facebook? ¿Qué pusiste en el Facebook? Dime los nombres. ¿Qué pusiste en el Facebook? Dime los nombres. Tienes la clave del Facebook de la niña. ¿No? Y te metes en el Facebook de ella porque no nadie la tiene. Eres tú que la tiene. Y comparte las fotos. Comparte las fotos. Ya te digo los nombres, papá. Ya te los digo. Dime los nombres. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo los nombres. Astrid. ¿Qué más? Ya puedo tener ahí. No, ya no se va ahí. No, ya no se va a llamar a Mirka, vos. ¿Qué más? Habla, Astrid. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te pasen buscando a Andri? Astrid, Mirka, de lado, que habla, habla, habla. Ya le voy a decir los nombres, se lo juro. Pero, oye, ya no se va a decir los nombres. Ya va, mami, lo que pasa es que ven. No, no, porque la que vas a caer a comprometida eres tú. Háblalo, hombre. Estre, habla. Una chama que está en Colombia que, no sé, ya se desapareció. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue que le hizo el trabajo? ¿Quién fue que le hizo el trabajo? Astrid. Pero la chama no está aquí. La chama está afuera del país. ¿Y de dónde es esa chama? La chama es de Caracas. ¿También es de Caracas? ¿Sabes que todita las que le hicieron el trabajo? Ellas son de Caracas. Todas son de Caracas. Yo no soy de aquí. ¿Y tú estabas? Porque yo la fui a acompañar a ella, pero no sabía todo esto. Tú estabas. No sabía. Escúchame, negra. No sabía todo esto. Tú estabas. Tú le pusiste el pulso. Nayeli me lo dijo. Tú lo pusiste. No fui yo, mami. Tú la pusiste. Te lo juro. No fui yo. Tú lo pusiste. Los santos hablan, ¿oíste? Los santos hablan. ¿Por qué Nayeli salía a parar en los santos? ¿Cómo pará allá? Sí, explíquenme. A la sopera. A la sopera. Ajá. ¿De quién es ese trono? Ese es de un padrino mío. ¿Dónde vive tu padrino? Él vive en Caracas. ¿Está todo bien en Caracas? Todos hicieron el trabajo en Caracas. ¿A todas estas cómo conoces tú a Nayeli? Si quieres. ¿Usted ya está a Nayeli para Caracas? Ve. Si quieres vamos a... No me toque porque tú ya me tienes una pata en la cara. Si quieres vamos a donde mi padrino. Que les dé aquí el aguayra. Ahora el aguayra. Ahora el aguayra. ¿Es Caracas o el aguayra? No, ya va. ¿Es el aguayra o es Caracas? Yo tengo dos padrinos. Uno es de Caracas. Uno era de Caracas y ahora lo voy a parar del aguayra. No, ya va. Dos. ¿Cómo se llama tu padrino del aguayra? Está enredada, niña. Ah. ¿Qué? ¿Qué hay vez qué? Este... ¿No se te puede olvidar el nombre de tu padrino? Te digo. Vasconcelos. 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 Pero él no... Él no son malas personas. No son... Mira, no son... No, ya me sabía nada, mi reina. Yo me iba esperando porque antes me dijo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicieron los padrino de la mañana? No sé, papá. Yo me vengo esperando de todo ahorita. De todo, de todo. Oye, si me dio madre. No vas a ver. ¿Y tú estabas? Escúchame. De esto. ¿Qué está pasando? Te voy a dar una patada, pero así con todo. ¡Bum! Que te voy a pegar la cabeza del puro aquel. Te lo aseguro que te voy a mandar para el seguro. Escúchalo. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé. Quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Es porque soy negro. Es porque soy sexy. No puedo evitar ser sexy. Me sale solo.